Con un breve discurso, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, aseguró a los cientos de romeros que con la protección de la Virgen de los Ángeles, la economía de Costa Rica ha crecido por encima de otras naciones, generando por ejemplo 170 mil fuentes de empleo. En Costa Rica, por el contrario, nos hemos sobrepuesto a la grave crisis que nos golpeó hace cuatro años y nuestra economía empieza a crecer por encima de muchas otras comunidades, cuando en otras sociedades la violencia sigue creciendo imparable, devorando cada vez más vidas humanas y cercenando más derechos ciudadanos. En Costa Rica, empezamos a ganar victorias. La Presidenta, quien dirigió sus palabras tras culminar la misa, señaló que el país necesita del aliento y la bondad de la Virgen para enfrentar sus problemas. Necesitamos de su aliento porque los desafíos que enfrenta nuestra nación nos deben encontrar unidos como pueblo, con claridad de nuestro destino común y seguro de nuestra capacidad para vencer obstáculos y sobreponernos a la adversidad. Chinchilla, quien se negó a dar declaraciones a la prensa nacional, cerró su presencia en la Basílica de los Ángeles saludando a los peligreses. Chinchilla, quien es el organo de laavoces de Damasco,